Música Les contaré un poquito de mi vida a los que no saben de mi Chapito fui maldito ahora soy un angelito una misión doble Dolores, Hidalgo, Sinaloa parte de mi niñez ahí fue donde navegué ahí fue donde yo me creé Desde plebe le pegaba por las calles yo me ría de esta vida Fue la larga pero como el de la batalla Y esa 45 como le voy a extrañar manejando a veces por la boulevard Con Alex y mi carnal y el Carlitos hay por el trailer park Y le entré a la movida noto de opción en mi vida cargaba el chamujo por dentro A veces sentía que me abrazaba lento Perdóname madre mía Sé que buscaba salidas de un lado pa' otro Pensé que no miraba el esfuerzo A Dios le doy gracias por los seis meses de vida Y aunque no conocía a mi hija Ahora les cuido y protejo desde arriba Desde plebe le pegaba en el desmadre por las calles Yo me ría de esta vida Fue la larga pero como les di la batalla Y ese menardino no me volverá a mirar Sin al loco deja historias que nadie las va a olvidar La chalina se queda atrás Y hoy los miro de esta vida Ya me paso a retirar Esta vida retira 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 Gracias por ver el video.